ok ya está bien pues quédense así no tienen que cerrar el arco ya quédense así ching vamos a empezar el random la primera parte ahora thank you y 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